Hasta la fecha, más de 20 provincias y ciudades han organizado eventos en el marco de la CIE 2023 para promover colaboraciones comerciales y oportunidades de inversión. Además, todavía se están realizando 95 actividades. La exposición también sirve de plataforma para una serie de eventos culturales, de los cuales ya se han organizado 83. Aunque apenas va por la mitad de su duración total, algunos expositores ya están pensando en la edición del año que viene. Más de 140 representantes de 60 empresas ya han asegurado sus boletos para la séptima CIE y han reconocido el impacto sustantivo que la exposición ha tenido en sus negocios. Hasta la fecha, hemos organizado 60 reuniones empresariales por sectores, en las que han participado 226 expositores y 345 compradores. Juntos han establecido 137 acuerdos de cooperación. Además, se ha hecho más frecuente la presentación de nuevos productos. Hasta el momento, hemos celebrado 49 actos de presentación de nuevos productos, en los que 42 expositores han dado a conocer nuevos productos, tecnologías y servicios por primera vez en el mundo, en Asia o en China.